¿Qué es lo que se ha hecho en el Fueguinos? Firmando este acuerdo Forador y Duncan que perjudica los intereses argentinos sobre las Islas Malvinas, es decir, hubo muchísimas situaciones en que el gobierno nacional perjudicó a Tierra del Fuego y el diputado nacional por Tierra del Fuego, Estefani, eligió el silencio y no la defensa de los intereses de los fueguinos. Bueno, de pronto ahora sale a hacer acusaciones que están absolutamente fuera de lugar, que no corresponden y que en verdad si uno lo analiza, la provincia de Tierra del Fuego hoy está por lo menos en una situación de regularidad, de previsibilidad, de orden, también gracias al esfuerzo que ha hecho la gobernadora Bertone y no al esfuerzo que ha hecho el gobierno nacional, que todo lo contrario, nos ha puesto en situación de tener que remar contra la corriente. Falta de patriotismo es hacer un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, eso es falta de patriotismo, es entregar el país para que la política la dicten desde afuera del país. Lo que ha planteado la gobernadora es que ella tiene la obligación de cuidar los recursos de los fueguinos, que son los que nos van a permitir llevar adelante las obras de infraestructura que la provincia necesita y sostener el empleo que estamos perdiendo por las políticas nacionales. Y me parece que esa es la función de una gobernadora, hacerse cargo de cuidar a los ciudadanos de su provincia, eso es lo que planteó la gobernadora y no tiene nada que ver con falta de patriotismo, por el contrario, tiene que ver con tener la camiseta de la provincia bien puesta y con hacerse cargo de cuidar un recurso que es de todos los fueguinos, no es del gobierno provincial, es de todos los fueguinos y afortunadamente la gobernadora tuvo el buen tino de llevar adelante esta colocación de bonos que nos permite hoy, en esta situación tan difícil para el país, contar con recursos propios para seguir generando empleo. Gracias por ver el video.